Bienvenidos a Relatos a la Medianoche. Apaga las luces y prepárate para escuchar historias que no te dejarán dormir. Las monjas solían dirigir el hospital donde trabajo. Esto sucedió en el área del hospital donde realizamos laboratorios de estudio del sueño. Una noche, mientras observaba el monitor, vi a cinco pacientes quitarse los equipos de monitoreo al mismo tiempo. Evidentemente me dirigí a las habitaciones para averiguar qué estaba sucediendo. El primer paciente me dijo que una vieja enfermera que llevaba un gorro de monja le dijo que podía irse, ya que el estudio había finalizado. Los otros cuatro pacientes dijeron lo mismo. El mayor problema con la historia es que la otra enfermera que trabajó conmigo esa noche estaba de descanso y no llevaba gorro de monja. Esta es la historia jamás contada de un cazador, que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio. Así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada a sus manos, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profusa que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó, frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador. Mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. Mientras seguía caminando, aleteaba sus brazos en búsqueda de algo de lo que sostenerse, cuando sintió que alguien tocaba sus brazos. Por un segundo, no pudo determinar qué era lo que realmente tocaba sus brazos, pero el segundo se convirtió en un momento eterno cuando se percató que ese algo jalaba sus extremidades con una fuerza descomunal. Mientras más hacía resistencia, más sentía que la fuerza opuesta se multiplicaba e intentó con todas sus fuerzas soltarse de eso que no podía ver entre la niebla hasta que ocurrió. Sus brazos sintieron el desgarre metálico que pondría fin a su vida. Sus brazos comenzaron a desprenderse con una violencia que se movía en cámara lenta frente a sus ojos. Una sensación de impotencia llenaba su mente mientras se desangraba al lado de una piedra. Aquel día solo debía haberse quedado en casa. El hospital en el que trabajé era el hogar de más de un fantasma. Para empezar, estaba el examinador. De vez en cuando la gente veía por los pasillos a un hombre que llevaba un portapapeles. Por lo general aparecía días antes de que alguien muriera. Era muy común que las personas nos llamaran y nos pidieran que sacáramos al hombre que estaba fuera de sus habitaciones. El problema, no teníamos hombres en el turno de noche. En la mayoría de los casos, los pacientes murieron poco después de una visita del examinador. Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirnos en todas las redes como Relatos a la Medianoche. Y si tienes alguna historia de terror que quieras compartir, la puedes enviar al correo historiaalamedianoche.com Y próximamente las estaremos publicando.